Las fiestas de Alcorcón ya están en marcha. Como aperitivo deportivo, el lunes se celebró el trofeo Puchero en el Estadio Santo Domingo y que fue presidido por el alcalde de Alcorcón, David Pérez, y el alcalde de Leganés, Santiago Llorente. El conjunto pepinero se llevó el tradicional trofeo tras imponerse a la Hada en la tanda de penaltis por tres goles a uno. Ya el miércoles antes del pregón de las Azúcar Moreno, la coral polifónica de Alcorcón y la banda de música municipal Manuel de Falla interpretaron varios temas en la Plaza de España. En primer lugar, quiero pedir un aplauso muy grande para nuestra banda y nuestra coral. Un aplauso, por favor, para ellos. Y en segundo lugar, quiero pedir un aplauso enorme para dos grandísimas artistas que han querido estar hoy con nosotros. Azúcar Moreno, un aplauso para ellas, por favor. Este año hemos demostrado que Alcorcón no solo es la mejor ciudad de España, sino que es la ciudad más solidaria de España. Y hemos decidido dedicar la mitad del presupuesto de fiestas a fines sociales, a la discapacidad y a la gente que más lo necesita. Que tengo muchos amigos aquí, que Encarna y yo venimos muchas veces por aquí a cenar, lo que pasa es que no se enteran. Pero que es un barrio precioso, mágico y que muchísimas gracias por estar aquí y que esta noche lo vamos a dar todo, porque esta gente se lo merece. Y quería hacer mención especial a una persona que ya nos ha dejado hace unos días y que era muy querida, era una gran mujer, una gran persona. Lina Morgan, que he visto también el pregón. Para ella, y simplemente deciros gracias, gracias, gracias. Y que viva Alcorcón. Que viva Alcorcón. Tras el himno de Alcorcón y el de España, el tradicional chupinazo dio inicio a las fiestas 2015. ¡Arriba, arriba! Ese aplauso por nuestra bandera, por Dios. ¡Viva España, viva Alcorcón, viva la Virgen de los Remedios! La música cerró el primer día de fiestas con la Sazúcar Moreno en la Plaza de España y la excepción en el Auditorio Paco de Lucía de Recinto Ferial. ¡Muévete, muévete, muévete! Muévete, 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 muévete Muévete, sacaje Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Guardo, fardo, Gerardo Guardo, fardo, Gerardo Guardo, fardo, Gerardo Guardo, fardo, Gerardo Malos, bengeles, trajeles, hielos, gtes, se los pelen Que estos ambos primos ni entienden ni huelen Ni distinguen, ni mazingen, ni mojando Tiene el pingueir y se chupa los dedos Vaya talla, becerrillo, caralla Poncienda maljura, sin la guardaballa Ay, padrecito, pobrecito Qué lástima de chico